Bu-bu-bu-bu-bu-buenas amigos de Youtube Y no, no soy gago para los que se burlan de eso Y créeme, no me importa si se burlan Para mi, ese es el motivo Que se burlen y sigan Ahí con el Bu-buenas, buenas, buenas, buenas Etcétera, ok Como dice el video El motivo a este video Es Informarles a ustedes que Puedo subirles el gameplay Que se les apetezca Según cumplan las reglas de esto Bueno, les voy a leer las reglas Se las voy a dictar La regla número uno Es que te suscribas a mi canal Ahí arriba dice subscribe Solamente le das ahí Si no tienes una cuenta Te la creas y por ahí te vas La segunda regla Es lógicamente agregarme En el Playstation 3 La cuenta está ahí en la esquina Se llama Kirax4213 Y la tercera regla Es enviarme un mensaje privado Donde diga algo que me llame la atención Como, hey, ya me suscribí Y adentro de ese mensaje Me vas a poner Otro mensaje O sea, me vas a escribir otra cosa Que vas a decir ahí El número del vault Que quiere que suba Tu ID Para yo saber quién eres Para yo buscarte En el Ah En el online vault Y ahí sacar el video Que voy a subir Y luego voy a chequear por ahí Si es verdad que te me suscribiste Antes de subirlo Porque créeme Que no voy a hacer esto En balde Y no quiero que hagan trampa La cuarta regla Es que el video Tiene que durar menos de 5 minutos Si Sé que te sientes mal por eso Pero ok Si ese es tu primer move Y dura más de 5 minutos No voy a subir eso Quiero gameplays De menos de 5 minutos Algo interesante Puede durar máximo 6 Pero es algo súper interesante Y postata No quiero ACR Ok Muchas personas están cansadas De ver cosas con ACR Sé que por ejemplo Este gameplay es con ACR Y no quiero ya Subir muchas cosas con ACR Y Los que se preguntan Sobre los clan battle La respuesta es Si Voy a subir gameplays De clan battle Puede ser cualquier clan Puede ser 947 Versus los nazis Por ejemplo aquí En República Dominicana Que son los clanes Que más duros Se juegan Los más interesantes Más wow Pero Quien me va a agregar de ahí Sería el líder De ese clan Y con el video Ya en el baul El video duraría 5 minutos O sea Lo que pueda durar Pero el video Lo quiero Yo quiero que sea Bien editado Que se ponga en tercera persona Y eso Porque yo quiero que No solamente grave a un jugador Sino Al equipo entero Ok Y en la descripción De ese baul Va a decirme Los puntos De quien ganó Quien perdió Quienes eran Los que estaban Compitiendo en ese clan Ok Puede ser cualquier clan Puse como ejemplo El 947 Y el nazi Ya que son Unos clanes Wow Pero ok El punto es Que me van a Si cumplen esas reglas Yo voy a hacerles El favor de subir el video Y nada Esos son los requisitos Si los cumples Amén Y nada Si te gusta esta idea Suscríbete Te tienes que suscribir Si quieres esto Dale like al video Favoritos Que eso me ayuda mucho Y gracias por su tiempo Que se me olvidó mencionarles Era que no subiré Gameplays de otros Por mucho tiempo O sea Hacer algo permanente Quizás un mes Quizás hasta menos Quizás dos meses No se cuanto No le daré fecha Ni nada Simplemente cuando me canse De toda esta cosa Porque esto me toma mucho tiempo Yo haré un video Y les diré a ustedes Que No Que ya paré de hacer eso Ok Y nada Otra cosa Que se me olvidó decirles Es que a cada uno A ti A ti A ti A cada uno de ustedes Yo voy a subir Solamente un video Al mes Bueno al mes no A la semana No se depende Si duro como un año Por ejemplo en esto Sé que no lo daré O es un ejemplo Y Yo no voy a subir De que Te voy a subir un video hoy Un video mañana Otro video pasado No Un video por persona Quizás cada dos semanas Quizás Cada tres semanas Quizás un mes No se Cuando yo quiera Porque Bueno es mi Mi puto canal Como dijo Un youtuber Que admiro Pero Yo les digo a ustedes Que gameplay me gusta Para yo subirlo Ok Y nada Yo espero que les guste esta idea Dale like si te gusta Si no te gusta Comenta Y nos vemos en la próxima Amigos de youtube Adolfo Lora se despide Tranquilo